El 28 de noviembre de 1307 aparece la primera hazaña de Guillermo Tell, el legendario héroe de la independencia suiza. No hay una sola prueba que documente la existencia de Tell, pero de todas maneras hasta fecha se le ha puesto a sus hazañas. Estamos en nuestro canal de YouTube, esperamos que se sigan suscribiendo, que compartan, que le den los likes y que activen la campanita para que le lleguen pronto estas suscripciones. En mi página www.pepecomenta.com y con la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. A pesar de que sus hazañas se cuentan por doquier y que hasta se le ha puesto fecha, no hay una sola prueba documental, una sola que avale la existencia de Guillermo Tell, el legendario héroe mítico de la lucha por la independencia suiza frente a los Habsburgo, que comenzó en el siglo XIII, a finales del siglo XIII. Los primeros relatos oficiales sobre Tell aparecen en el siglo XVI, imagínense ustedes, dos siglos después, en la crónica hermética de Aegidus Schüding, de la que se dice está basada en antiguos cantos ingleses, en los que se alude a un personaje mencionado solo como tal, de quien se dice era experto en el manejo de la ballesta. Pero quien le dio el carácter de universalidad que hoy tiene el personaje fue el poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller, Federico Schiller, nacido en septiembre de 1759, quien además de medicina y derecho en la escuela militar, se interesó por los estudios de la filosofía en la historia. Su obra más importante fueron sus tres damas sobre la vida de Wallenstein, un caudillo militar mercenario a órdenes del emperador Fernando II de Habsburgo, arquiduca de Austria, que lo queaba contra los protestantes en favor de la iglesia católica. Casi al final de su vida, Schiller pudo terminar el drama en versos y en cinco actos, llamado Guillermo Tell, Wilhelm Tell en alemán, que después fuera musicalizado y llevado a la ópera por Guillermo Rossini. Esa serie de narraciones que hizo Schiller en el siglo XVI fue recogida por Schiller dos siglos después. Tell aparece en el marco de la lucha de Suiza por su independencia frente a los Zamburgos, quienes ejercieron dominio en ese país entre los siglos XIII y XVI, cuando al final fueron expulsados. Según se cuenta, en los primeros años del siglo XVI, de manera más concreta, el 18 de noviembre de 1307, en el siglo XIV, quise decir, no es el siglo XVI, el siglo XVI fue el final de la lucha, en el siglo XIV, de manera más concreta, el 18 de noviembre de 1307, Guillermo Tell, un pacífico habitante natural de Borglen, pueblo del cantón suizo de Url, un ballestero famoso por su puntería, paseaba por la plaza de Aldo, acompañado por su hijo. Aparece entonces al frente de algunos soldados el gobernador de la región, el austríaco Hermann Gessler, quien lo detuvo exigiéndole que se inclinara para saludar un monumento, que en realidad era un sombrero, instalado en una asta en el centro de la plaza, símbolo del poder y de la autoridad de los austríacos y de los hamburgos por ende en toda la región. Que él se negó, y Gessler ordenó su encancelamiento y condena a muerte, pero después recordó que el personaje era un experto en el manejo de la ballesta, que tenía una excelente puntería y concebió una idea mucho más malévola. Él debía dispararle a una manzana colocada encima de la cabeza de su hijo, quien se desintuaría a unos 100 pasos de distancia. Si acertaba, ambos quedarían en libertad y jamás volverían a ser molestados. Él aceptó y puso dos flechas en la ballesta. Disparó y atravesó la manzana de manera limpia sin rozar siquiera a su hijo. Gessler, impresionado y sorprendido, enseguida le preguntó y para qué la otra flecha. Dice, si hubiera matado a mi hijo, la otra flecha sería para atravesarte el corazón a ti, respondió Tello. Fue el comienzo de la leyenda. El valiente ballestero escapó de sus captores y encabezó los grupos de la resistencia que buscaban a toda costa la independencia de Suiza. Guillermo Tell, ¿realidad o fantasía? ¿Qué creen ustedes? Espero sus comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Se ha hecho el rato Nanczel?